En este vídeo te voy a indicar las 5 piezas fundamentales que hace que tu carro vibre y pierda potencia al acelerar. Vamos a analizar cada una de ellas y por qué sucede esto. Recuerda que un buen mantenimiento puede mejorar muchísimo tu motor y si se trata de una mezcla de aire y combustible tanto lo puede mejorar como también empeorar la combustión. ¿Y cuáles son esas piezas causante que hace que tu motor vibre y pierda potencia? Número 1. Las bujías. Recuerda que ellas se encuentran en la cámara de combustión y se encargan de encender la mezcla para que el motor funcione de manera correcta. Es por esa razón que debes reemplazarlo y calibrarlo cada vez que tu auto lo necesite y para eso necesitas verificar con un mecánico. Número 2. El cuerpo de aceleración. Este componente se encarga de abrir y cerrar el aire de exterior de manera gradual para que ingrese al motor y se mezcle con lo que es el combustible. Si la tapa se encuentra sucia o tienes dificultades para abrir o cerrar, como consecuencia vas a perder potencia al acelerar, vas a tener jaloneos en altas velocidades y también el motor podría apagarse en el mínimo. Es por eso que debes hacer un mantenimiento preventivo para poder ahorrar este problema. El sensor MAC. Este sensor registra la cantidad de aire exacta que pasa mediante el filamento. Si este se llega a encontrar ya sea sucio o no está funcionando de manera correcta, las señales que se van a enviar en la computadora no serán correctas y esto va a causar problemas al encender, vas a tener errores de avería, incluso explosiones al acelerar. Una limpieza de forma preventiva te puede ayudar a salvar cientos de dólares. La válvula PCB. Es una válvula de ventilación positiva del cartel que controla la presión del motor y al liberarla evita las vibraciones, las fugas de aceite o que el motor se sobrefuerce. Es una de las causantes del que motor vibre y puede reemplazarla ya que no es costosa. Como último tenemos el filtro del aire. Esto es algo básico que deberías cambiar cada 15.000 kilómetros. Recuerda que si este filtro se encuentra sucio impedirá que el aire circule por el motor. Esto causará que el motor se sobrefuerce y trabaje mucho más, causándote vibraciones, funcionamiento inestable hasta un recalentamiento. Hasta aquí este vídeo. Te pido que me dejes un like, te suscribas al canal para más tics y si te gustó deja cualquier comentario.